Extraños hace mi agenda. Petro justificó por qué llega tarde o incumple sus citas. Los opositores del presidente incluso radicaron una proposición en el Congreso que busca someter al jefe de estado a exámenes para conocer si una incapacidad médica es la razón detrás de los incumplimientos de agenda. Al presidente Gustavo Petro le han contabilizado en un año de gobierno al menos 84 incumplimientos con eventos de su agenda pública a los que se había comprometido a asistir. El mandatario respondió cuáles son las razones que lo han llevado a cancelar o llegar tarde a las citas programadas. —No hay nada grave —dijo el presidente cuando la revista Cambio le preguntó por sus incumplimientos y añadió. —Al principio era pura inexperiencia de mi equipo porque se volvían como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces. Cuando extraño se hace mi agenda y no yo. Es muy difícil. En el Congreso incluso curso una proposición que busca someter al jefe de estado a exámenes médicos para conocer si padece alguna incapacidad física o mental que le impida realizar sus labores. La vicepresidenta Francia Márquez, empresarios diplomáticos, magistrados de las altas cortes y hasta presidentes de la comunidad internacional han padecido los retrasos o incumplimientos del mandatario colombiano. De acuerdo con Petro, gran parte del problema ocurre porque su equipo no saca espacio para su bienestar personal. Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, los equipos internacionales empiezan a organizar la agenda como si yo no durmiera. Buscan exprimir al máximo y es entendible porque es usar al máximo la oportunidad que no se repite, añadió Petro. Aunque el presidente no tiene por qué dar explicaciones, la ley no se lo exige sobre sus incumplimientos de agenda. Sus rivales políticos han aprovechado para sembrar la posibilidad de que existe algo más allá de la descoordinación entre el equipo en la Casa de Nariño y el presidente. Ingrid Betancourt incluso volvió a poner sobre la mesa el señalamiento de que el mandatario parece depresión o algún tipo de adicción. Esto porque en la década del 90 fue visitarlo en el exilio a Bélgica y, dice ella, lo encontró inconsciente. El chisme de Ingrid apenas no lo entiendo. Trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque me había sido amenazado de muerte, respondió Petro en entrevista con la revista Cambio. Petro también aclaró que la cancelación de sus eventos de agenda se deben, en un primer lugar, a la inexperiencia del equipo y, luego, a que sus colaboradores no dejaban espacio siquiera para dormir durante las giras internacionales. Yo necesito mis equilibrios. El cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien. Va a cometer errores y, en este caso, yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores", detalló el mandatario al tiempo que descartó estar diagnosticado con alguna enfermedad mental. ¡Gracias!